Si hasta ahora hemos sido conscientes del machismo que hay en la calle, del machismo que hay en la casa, en la cama, en el colegio, en el cine, en la política, ¿cómo nos va a sorprender ahora el machismo que hay en los hospitales? Cuando una mujer no puede abortar libremente en el hospital público más cercano a su vivienda y a su domicilio, desde luego hay un problema y hay cosas que cambiar. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no se refieren solo al hecho de elegir tener hijos o hijas o la reproducción, lo que significa es que debemos defender la libre elección sexual con seguridad, el derecho al placer y el derecho a la orientación sexual libre para todas y todos. El problema del aborto en la pública es solo la punta del iceberg de una problemática generalizada que nos trata a las mujeres afrontando nuestra maternidad y nuestra reproducción sexual como menores de edad. Por eso es fundamental modificar la ley para tener un registro, por ejemplo, de los objetores de conciencia, para quitar esos tres días de reflexión en los que nos tratan como niñas y demás medidas en las que está trabajando la ministra de Igualdad en una reforma valiente de la ley que también incluya que abortar tiene que ser un derecho y se tiene que hacer por lo público.